¡Suscríbete al canal! es Habana, bello es tu cielo, linda tu mujer es, bello es tu mar, Habana, a que llegó tu canto, como gemir de violines que cantan para ti, se ve en tu cielo azul mora, paloma como símbolo de paz, es la gloria para ti, Habana, bello es tu cielo, linda tu mujer es, bello es tu mar, Habana, a que llegó tu canto, como gemir de violines que cantan para ti, se ve en tu cielo azul mora, paloma como símbolo de paz, es la gloria para ti, habana 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 habana